Buenas tardes hermanos, mi nombre es Diana Moreno de la iglesia Manu en Colombia. Quiero compartir mi testimonio para darle la gloria a Dios. El día viernes me encontraba haciendo el almuerzo y resulta que puse la olla a presión en la estufa, pero la había dejado un poco llena entonces después de un par de minutos empezó a regar el líquido por el lado del pito. Entonces yo rápidamente la saqué del fuego y levanté levemente el pito para sacarle el aire y mirarlo. Respectivamente si sale un poco de aire creía yo que era todo porque la olla no llevaba mucho tiempo en la estufa, pero la tapa no se soltaba. Entonces la dejé enfriarse un par de minutos y cuando sentí que la tapa ya se movía, la apliqué un poco de fuerza. Después de esto la tapa se fue dentro de la olla y salió toda la presión que había estado comprimida y también salió Consome con mucha fuerza hacia arriba. Y este aire y Consome me cayeron en las manos. Gracias a Dios no me cayó en la cara, pero sí me quemó las dos manos completamente. Entonces yo rápidamente me puse un poco de agua fría porque me ardía y me dije que tenía que tomarme una foto con las manos rojas porque iba a llamar al Pastor David y sabía que después de recibir la oración iba a ser sana debido a dar testimonio. Entonces así hice, llamé a mi Pastor David, le conté y el oro por mí de todo corazón para que se fuera toda sensación de calor y ardor, para que no fuera a salir alguna ampolla y que no me quede cicatriz. Y cuando terminó de orar así fue. El dolor y el aspecto rojo por la quemada disminuyó como un 95% y un par de horas después ya se había desaparecido completamente el dolor y tampoco tengo ninguna marca. Muchas gracias mi Pastor David por orar por mí. Le doy toda la gloria a Dios por guardarme en el espacio espiritual de nuestro Pastor Principal. Gracias hermanos. Gracias.